Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de My Dear Hamster Opa Twin lleva a casa a Goy basados en el libro Vístete y sal, te llevaré a casa Estoy a punto de llorar Silencio entre los dos en el elevador Tu, si me dices dónde hay una estación de metro cerca Puede encontrar mi camino de regreso Tu lo agarra del cuello Tu, no vas a llegar tarde por mi culpa, ¿verdad? Deja de excusarte y escupe tu dirección, mocoso Mmm, en verdad me trajo hasta la puerta de mi casa No tenía que ser tan amable Me pongo nervioso porque él es demasiado amable Goy entra a su habitación Minutos más tarde, toca en la puerta ¿Quién será? ¿Será Tu? Él se limpia Ryung Han Llamadas perdidas ¿A qué hora estarás en casa? ¿Bebiste? ¿Cómo llegarás a casa desde Hamdan? Envía un mensaje cuando estés en casa Él lo llama ¿Por qué de repente me llamas? El número al que usted marcó no se encuentra disponible en este momento ¿Por qué no contesta? Si es urgente, me enviará un mensaje de texto ¿Verdad? Soy yo, mi teléfono murió anoche Así que leí tu texto ahora ¿Por qué me estabas buscando? ¿Y por qué me llamaste tantas veces? ¿Bebiste? ¿Toda la noche? No, no puedo volver a casa porque perdí el último autobús ¿Con quién diablos bebiste que te hizo perder el autobús? En realidad, bebí tanta noche que ni siquiera podía pararme No quería hablar de eso ahora En el pasado, Ryung Han y yo estábamos muy cerca el uno del otro Hasta el punto de cualquier pregunta que me hiciera Le respondiera con todo detalle Sin embargo, últimamente me di cuenta Él sabe todo sobre mí Sin embargo, no sé nada de él Solo tomé unos tragos Oculta su cara Pero era mi primera vez en un bar así Sería bueno ir juntos la próxima vez El lugar no está mal ¿Por qué no respondiste ninguna de mis llamadas anoche? Salí con algunos de mis amigos Aún no los conoces Un amor no correspondido a largo plazo Él siempre es así Inadvertidamente, dibujando una línea entre nosotros Me ha convertido en alguien despreciable En realidad solía bromear Actuando como si fuera muy sensible Cuando Ryung Han rompió con su novia Le dije Entonces debería salir conmigo Así él ya no estaría tan molesto Pero al final se las arregló Para hacer frente con unas pocas palabras Él solo pensaba en esas palabras Como en la forma en la que los mejores amigos Se consuelan el uno al otro Con una simple broma Para superar su ruptura Es como si se estuviera escondiendo de mí Para evitar tratar el tema Oh, entiendo Que deberías ir a descansar Fue porque mi respuesta Fue más corta y más tranquila De la habitual Que está empezando a sentirse nervioso No tengo idea De lo que él está pensando No estoy seguro Si solo se está haciendo el tonto O realmente no tiene idea De que siento algo por él No es como si yo Leyera su mente Solo puedo mantener Este tipo de amistad indistinta Es mejor que confesarse Y ser rechazado directamente No sería mucho peor Si ya no pudiéramos quedar como amigos He estado atrapado En este amor unilateral Durante mucho tiempo De todos modos Es solo un pequeño problema Así que todavía puedo manejarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video